De acuerdo contigo, solo podemos ser buenos amigos Pero no perdamos nunca la ilusión Puede que algún día se cambie esa opinión No sabría vivir sin ti ahora No podría ni siquiera sostenerme Ahora mi soledad es menos hora Vive contigo a cualquier hora Nada me hará romper Algunos momentos de felicidad Que sin saber por qué A veces se vuelven realidad Cada día se hace hermoso Si sabemos sonreír para ser felices Las cosas son como son Y todo es más hermoso de lo que se dice Hoy es un día de esos que inspiran Y aunque está lloviendo afuera Hoy hay un sol que brilla fuerte La nuestra durará hasta la muerte Pero no perdamos nunca la ilusión Puede que algún día se cambie esa opinión De acuerdo contigo Solo podemos ser buenos amigos Pero no perdamos nunca la ilusión Puede que algún día se cambie esa opinión No sabría vivir sin ti ahora No podría ni siquiera sostenerme Ahora mi soledad es menos hora Vive contigo a cualquier hora Nada me hará romper Algunos momentos de felicidad Que sin saber por qué A veces se vuelven realidad Cada día se hace hermoso Si sabemos sonreír para ser felices Las cosas son como son Y todo es más hermoso de lo que se dice Hoy es un día de esos que inspiran Y aunque está lloviendo afuera Hoy hay un sol que brilla fuerte La nuestra durará hasta la muerte Pero no perdamos nunca la ilusión Puede que algún día se cambie Esa opinión